Estos son los inyectores de almendra. Vamos a avinar qué tal están, cambiarle los filtricos. Van a ver si pueden solucionar ahí con la limpieza de ultrasonido o si no, pues ya, me voy a cambiar el inyector. ¿Qué oye? Eso, que haya fricción. Tengo como la mano hinchada. Bueno, acá Sarita ya va a armar la culata. Ya estás preparándola. ¿Cómo lo haces, Estén? Estoy ansiosa, la verdad. Mejor es la hora de la verdad, dice por ahí. El cachito. Y de detalles están hechos los caballos. Uy, eso sí es verdad. Y de detalles están hechos los caballos. Un saludo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un besito, Sarita. Gracias. Listo. ¿Y cuál estamos hablando? Por fin llegó el día en que vamos a armar almendra. Finalmente, 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 finalmente. Y ahorita llega Pipe para ver todas las cosas que trajimos y para ayudarnos a armar. Pipe es mi preparador, ya lo saben, ya lo conocen, ya se los presenté. Hola, Alan. Entonces, pues nada, vamos a armar. Juanma estaba loco por ponerle este tarros. Dice que suena feo. Mira, me parece que suena feo a almendra, la verdad. Que suena a pasito. Pero igual, una, 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 yo lo amo, coño. Ay, mira, almendra, ya está polvo, tiene. Pues chuto, bebé. Uy, ya pronto vas a salir, bebé, a dar la duda. Faltó algo muy importante, muy importante. El aceite. Solo eso. Yo creo que me va a tocar ir ahorita a comprarlo. Para que salga el mugre. ¿Ya listo? Otra vez se vino la lluvia. Raro que siempre que trabajamos toda almendra, empieza lluvia. Es que el jeder que va acá. Sí, sí. Bajamos culata. Y el jeder yo lo saqué fue así, por entre este hueco. Y lo cruce, ¿me entiendes? La barra no nos lo va a dejar meter. ¿Sí ves cómo estás? Véanlo. Se hizo el señor chichón de la vida. Cuenta cómo me lo hice. Le dije, tenga el jeder. Y ahí me lo suelta en la cara. No, no escuché, mirás grito. Ay, sí. No, miren eso. A la más amarilla. No se llama Juan, señor chichón. Es Juan de chichón. Juan de chichón, sí. Para ganarle un corolla, dígale. Para ganarle un corolla. Para ganarle... Que para ganarle al corolla está diciendo por acá el novio de Liz. No, marita. Tiene 140 caballos el tenis, tendrá por ahí unos 130. ¿120? 120. 132 caballos el carro para chicos. Listo, van a ganar. ¿Qué nombre lo vas a poner este año? No, pues no sé, no lo he pensado aún. Juan, ¿cuándo lo hicimos todos? Quiero que escojamos el nombre familia. Juan, ¿cuándo lo hizo? Give me a mano. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.